conocí a mi suegra en este vídeo te voy a platicar toda la historia de principio a fin fue uno de mis momentos más nerviosos porque pues para empezar ella ya sabía es que estuvo medio raro ahí todo la onda de mi esposo cuando yo le digo oye empezamos a andar cuando yo le digo y tus papás ya saben él me dijo pues mira hace muchos años les dije pero como que pensaron que se me había quitado o pensaron que se me había olvidado y pues bueno eso me daba como muchos nervios porque no sabía a ciencia cierta si su mamá sabía o no sabía de nuestra relación él ya me había platicado que ya le había dicho que tenía un novio le había enseñado una foto mía y mi suegra le había dicho mira está muy guapo y que no sé qué o sea porque como que soy del estilo de mi suegra a mi suegra se le hacen muy atractivos los hombres morenos altos desde mi suegra siempre hasta la fecha la verdad siempre me echa flores siempre que la veo este se porta súper linda conmigo siempre me echa flores siempre me dice que estoy muy guapo y siempre la verdad este me da muchísimo amor pero bueno en ese entonces pues yo no sabía cómo era yo no la conocía entonces su papá de algo que en paz descanse en ese momento él no sabía nada y a él si de plano no le quería decir él era un señor ya grande un señor de la tercera edad ustedes saben que a veces esas personas pues ya tienen como muy como ya están con sus pensamientos muy arraigados entonces él no quería como ser tan abierto todavía con su papá él quería como que reservarse esa parte entonces éste pues nada más le dijo a su mamá y me invitó a su casa pero aquí era como que pues algo me que me ponía muy nervioso porque vivir a su casa pero su papá no sabía pero su mamá sí sabía entonces desde ahí empezó de hecho desde esa primera ocasión pues empezó para mí el el fingir el fingir que era un amigo de aldo por y ocultar fue algo que durante casi toda mi vida tuve que lidiar con eso que la mente es que sí me dejó muchas heridas que hoy en día estoy trabajando yo la necesito muchos pedos con el tema de ocultar con el tema de fingir porque mucho tiempo me vi obligado a hacerlo bueno al final del día yo accedí o sea yo he aprendido también a no ceder responsabilidades yo acepté porque no tenía la madurez suficiente para entender todo esto el valor lo que tú quieras hoy en día ya no estoy dispuesto a hacerlo ya soy quien soy y pues quien me quiera bien y quien no pues también en ese momento pues obviamente yo iba a conocerlo yo tenía 23 años estaba yo muy nervioso yo creo que llegué a la casa de mi suegra mi suegro ahí estaba y me atendió me sacó de onda porque no conocía tantos amigos de aldo de hecho mi suegro siempre lo supo o sea al final ahí se pone la piel chinita porque al final de justo antes de que él se enfermara y que falleciera aldo habló con él y al final del día él siempre lo supo pero yo creo que todos los papás siempre como que lo intuyen pero a lo mejor no lo quieren ver pero en ese momento yo llego su papá saca de onda conmigo porque pues no me conocía algo siempre tenía por lo general la mira amigas mujeres no tenía como tantos amigos hombres entonces saca mucho de onda mi suegro cuando me ve ya después yo estaba platicando con él y me empieza a platicar de temas de fútbol yo creo que me quería poner a prueba a lo mejor igual ya me olía ya me ya intuía ya me observaba porque yo por más que trato de fingir ser hombre entero cuando lo hacía yo creo que no me salía la verdad yo creo que no me salía porque pues al final ya tu naturaleza es tu naturaleza entonces me acuerdo perfecto que me empieza a platicar de temas del fútbol americano no y que yo fui a dallas al fútbol americano y a ti te gusta el fútbol y que no sé qué y yo ay no pues el fútbol americano no me gusta tanto ni el fútbol mexicano ni ningún tipo de fútbol pero no me acuerdo ni qué le contesté pero si estaba como que nervioso muy nervioso más que nada de pues de fingir no ser tú yo creo que eso los que vivimos esto de tener que hacerlo este sí no sé cómo explicarles o sea si es un tema la verdad medio medio raro total yo estaba platicando con él y en ese momento baja mi suegra empoderada imagínense hace hace 15 años mi suegra empoderada este la verdad muy así ella es muy derechita muy con la cabeza en alto baja me saluda se porta súper linda súper linda súper amable el papá de aldo mi suegro en paz descanse él fue un poquito más serio conmigo como más distante como más sacado de onda porque no sabía bien yo creo que desde el principio él sospechaba a lo mejor de él sospechaba pero no quería como que confirmarlo muy bien este mi suegra así se portó la verdad súper linda son misogras y desde que llegó llegó súper buena y se llama onda me acuerdo que me lleva a la sala a conocer la sala y me empieza a enseñar la sala me dice no mira amigos de la sala esta es mi casa no sé qué y en ese momento mi suegro este la busca le habla y se molesta o sea ahí yo fui como que una situación muy muy tensa me sentía algo incómodo mi suegro se molesta se sube le habla a mi suegra después me entero que mi suegro pues como que se puso celoso no sé si celoso o se sacó de onda o se molestó de que oye este chavo pues tú lo acabas de conocer porque lo pasas a la sala porque usualmente en la casa de mi suegra no pasan a ir a la sala o sea al menos de que tengas que tengan mucha confianza es como un ritual para ellos hagan de cuenta es como un ritual para ellos ellos no pasan a la gente a la sala o sea son como muy reservados en esa parte de hecho tú entras a la casa de aldo y entras directito al comedor no entras a la no entras a la sala y luego ya pues si ellos te quieren pasar pues ya te pasan a la sala no en ese caso este a mí me pasó a la sala me estuve enseñando todo eso entonces imagínense de repente baja mi suegro y le habla a mi suegra enojado yo lo noté mi suegra se sube y mi suegra no se deja o sea mi suegra en un tono también te cae todo que no sé qué hay si yo los empecé a escuchar discutir y yo me incomodo digo yo qué está pasando me descubrieron lo que van cachados no sé qué no ya después ya me entero eso este ya me entero pues que se me ha puesto celoso y todo el rollo y a partir de ese momento pues para mí mi suegra siempre fue súper linda o sea siempre salíamos juntos éramos como muy cómplices no no le dijimos al papá de aldo hasta el final entonces pues siempre nuestras salidas eran como más escondidas eran como más incógnitas pero mi suegra siempre fue una cómplice nos íbamos al cine nos agarramos el pedo este nos íbamos a pasear y pero siempre era como que pues en bajo perfil porque pues no queríamos que mi suegro se enterara mi suegro se entera hasta allá al final cuando ya nos íbamos a casar a no de hecho este nos no si nos íbamos a casar y algo pues ya le quería decir a mi suegro todo el rollo pero al final del día no optó por no decirle entonces nos casamos y mi suegro no fue a la boda porque pues no quiso decirle algo pero después ya es que ya te sientes como como les explico ya te sientes como asfixiado o sea cuando tú cuando tú guardas un secreto algo que y que no lo guardas el secreto porque tú lo quieres guardar sino porque factores externos te hacen guardarlo insisto al final del día tú decides hacerlo o no o sea hoy por hoy creo que este no lo volvería a hacer o sea yo le digo que tengo como un tema con ese rollo de guardar secretos me entra mucho miedo o sea porque como que vivir otra vez eso sí fue un algo que para mí me dejó muy marcado dejó una huella muy marcada en mí pero mi suegro cuando se entera es porque algo ya estaba hasta el pescueso va y habla con él se lo invita a comer o no me acuerdo dónde van total empiezan a platicar y es como ya él le dice que pues yo soy su que no primero dice que es gay y mi suegro ya es cuando le dice el fotógrafo es tu novio verdad porque él me conocía como el fotógrafo o sea él siempre pensó él siempre supo a la versión que nosotros le dimos a mi suegro es yo soy su amigo y luego nos hicimos socios y yo soy su yo soy el fotógrafo y algo es el maquillista me explico entonces ya cuando él se entera él solito le dice algo él es el fotógrafo verdad entonces cuando me toca a mí verlo por primera vez después de que él ya sabía que que yo era la pareja de aldo o sea que ya estaba todo pero eso pasó o sea entiendan que eso pasó 14 12 años después o sea durante 12 años mi suegro nunca supo y para mí era bastante incómodo y difícil el ir a una reunión porque muchos muchas veces bueno muchas veces pero en algunas ocasiones viajamos fui a reuniones entonces siempre era como pues el amigo y obviamente como todo papá nombre pues empieza a sacar tema no de que miren es que algo todavía no tiene novia y que no sé qué que la fregada entonces todos nuestros amigos que estaban ahí ya sabían entonces yo me sentía entre apenado ahí les platico y hasta como que revivo ese sentimiento porque me sentía entre apenado entre con vergüenza entre con miedo de que no sé de alguna forma no fuera descubrir no será con muchas emociones entonces cuando luego por primera vez me acuerdo que fue cuando mi papá se enfermó él ya sabía me saludó normal él fue normal al negocio porque él iba mucho al negocio y fue normal al negocio y todo bien de cuenta que él no me dijo nada él me trató muy bien de hecho en su momento él estuvo apoyándonos con el tema o sea estaba preocupado cuando mi papá estaba internado si no es que nos mencionó este de ciertas no me acuerdo cómo pero como cantaba también buscando apoyar con el tema del oxígeno de mi papá entonces ya después pues él se enferma y ya la copia o sea literal estuvimos a él se enteró en verdad yo creo que no sé se enteró un mes antes de que él se enfermara de que él cayera en cama y que ya seis meses después falleciera entonces pues fue muy poquito como el tiempo que me tocó convivir con él conmigo siempre fue súper cordial los dos siempre fueron súper cordiales siempre fueron muy amables siempre me trataron muy bien la verdad es que con mi suegra que a la fecha benditos a dios pues está con nosotros y la disfruto muchísimo cuando viajamos cuando salimos cuando va a la casa me llevo súper bien con ella este me quiere mucho me quiere muchísimo siempre platicamos hoy es súper padre y la gente creo que hay una relación de mucho respeto de mucha cordialidad y hay una relación muy linda o sea cuando viene a la casa bromeamos mucho o sea bromeamos ella bromea conmigo este siempre me han echando halagos a la verdad honestamente siento que me quiere más que a Aldo no siento que me quiere más que a Aldo siento que no no creo que obviamente no me quiere más que a Aldo obviamente quiere más a su hijo pero como yo soy muy consentidor y como yo soy muy amoroso y expreso mucho me gusta mucho como mostrar el amor que le tengo a las personas soy muy cariñoso entonces soy muy cariñoso con ella Aldo obviamente que la quiere muchísimo pero ustedes saben que Aldo no es tan cariñoso y eso es algo que ustedes saben perfectamente o sea no es tan cariñoso ni siquiera con su mamá ni conmigo ni con nadie él se guarda él expresa su amor de forma diferente entonces y aparte yo le tengo mucha paciencia a mi suegra yo la verdad es que siempre pues conviví esto yo soy criado de abuelita entonces siempre como que me gustó mucho estar con gente mayor este y conoce hace poquito fuimos a Cancún por ejemplo y mi suegra no se quería meter a la alberca y yo mándale su gran meta sea yo tengo esta paciencia y lo disfruto o sea no crean que me causa un conflicto no a mí me gusta es como vénganse vamos a caminar despacito metas a la alberca yo me estoy con usted en la alberca este sabes en Cancún que fuimos me la pasé súper padre estuvo súper divertido y la verdad es que me gustó mucho y pues bueno esta fue mi historia de cómo conocí a mi suegra de cómo conocí a mi suegro espero que les haya gustado aquí va llegando mi marido este gracias por ver este vídeo ya saben que si les gustó pues denle like este pronto vamos a hacer también el chalecito pronto lo va pirando que también cuente su historia que también cuente su versión para que usted que está en casita la sepa gracias por ver no olviden darle like al vídeo compartirlo si les gustó y nos vemos en el siguiente vídeo